En Michoacán existen muchas familias que no acuden de forma periódica a llevar a sus familiares con discapacidad a los centros de atención y enseñanza por el impedimento del transporte, señaló el gobernador Silvano Orioles Conejo. Yo me imagino andar en la combi navegando para subirlos, para bajarlos, los vehículos no están acondicionados para ello, si a veces uno que está con posibilidades de moverse, pues es difícil, ahora las mamás con sus hijos, pues yo me imagino. El Ejecutivo Estatal apuntó que además de buscar un transporte digno, se buscará crear una mejor infraestructura para las escuelas de educación especial, tomando recursos de los 1.850 millones de pesos que se obtuvieron del gobierno federal. Sé que vamos a inaugurar una panadería y un taller de carpintería, que estas actividades aparte ayudarán a los niños a desarrollar otras habilidades y con eso complementar la tarea de la formación y la enseñanza. Así como esta que hoy vamos a entregar, vamos a seguir en los próximos días atendiendo las necesidades de infraestructura educativa. En visita al Centro de Atención Múltiple de Cuitseo, el gobernador Orioles inauguró los talleres de carpintería y panadería, así como su equipamiento con una inversión de 2 millones 100 mil pesos y se comprometió a ayudar con el costo del transporte a las familias. Con información de redacción, informa Cuasar TV.